Paletas, mazapanes, bubulubus, mi navidad, paletas, mazapanes, paletas, mazapanes, bubulubus, apóyame a mi navidad, paletas. ¿Qué pasa? Mijo, tú eres el poderoso, ¿verdad? Sí, güerita chula Te cortaste el pelo, ¿verdad? Sí, señora, me lo corté por una buena causa Sí, qué bueno, hazte para allá, señora Estamos un poco atareados de tiempo, con permiso No, mijo, 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 mijo Es que ando vendiendo, mira, ando vendiendo dulcitos Y ando vendiendo unos juguetitos, mira Es un avioncito artesanal de mi pueblo ¿Qué es esto? ¿Es un dron? No, mijo, es un avioncito artesanal de mi pueblo ¿Aceptas tarjeta? No, no, tarjeta no, mijo No, entonces no, con permiso, hasta pronto Señora, pero espérame ¿Cómo se me ve el cabello? Es que vamos a una sesión navideña para recordarle al pueblo de todo Nuevo León Que nos encantan los pobres Se te ve divino, se te ve precioso Exactamente Exactamente Y nomás quédate para allá, Miranda, por favor Con permiso, feliz navidad, feliz año, señora No, mijo, 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 mijo Llévate el avioncito, te lo regalo No, los aviones ni rifados los quiero, ándale Póngalo ahí, póngalo allá bien lejos Allá se llama Santa Lucía, póngalo allá Señora, señora, ¿por qué no viene con nosotros? No Que venga con nosotros, que venga Sí, 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 súbase No le haga caso a Edna Moda, con permiso No, no, ¿qué estás diciendo? Que se suba, hazte para acá, ven No, señora, señora, ¿cómo? Miranda, por favor Hazte para allá, mi cosita, vemos Hazte para allá ¿De qué estás hablando? Hola, amigos, ¿cómo están? Estamos súper emocionados porque nos vamos a tomar unas fotos Y miren con quién estamos Estoy muy contento, ¿de qué? Hola, señora, ¿cómo estás? Ay, bien emocionada, mija, porque me llevas eso de las fotos ¿Algunas palabras para Nuevo León? Que Nuevo León esta navidad No, dicho No, pues nada, mija, que viene emocionada Porque, pues, me vas a llevar a las fotos navidad Y me voy a traer mi gorrito Sí, qué padre, nos vemos Córtale, ya Puede ser Mija, qué amable eres, mija Por llevarme a lo de las fotos Qué linda, qué linda, mija Deberías de ser alcaldesa de mi pueblo No, señor Ella no va a ser alcaldesa Yo ya soy gobernador Qué tiene envidioso El sol brilla para todos Ya, ya vamos a llegar Señora, si quiere irse bajando Aunque no se haya parado la camioneta Bájese una vez, aviéntese Sea intrépida Le gusta Spiderman, aviéntese No, no abre Aviéntese ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno Hijo Qué bonita está tu casa, mijo No, señora No vivimos aquí ¿Eh? Pero, pero, pero ¿Por qué tanto regalo, mijo? Qué bonito Ay, le gustaron regalos, señora Ábalos Ábalos No, no, no No se va a llevar nada Déjelos ahí ¿Qué tiene eso? ¿Qué mentiras? Ah, sí Llévese las mentiras Llévese las mentiras Vamos a tomarnos la foto Ajá ¿Cómo nos ponemos? A ver, ¿cómo nos ponemos? Tú conmigo No, mira, la señora puede ser aquí en medio No, tú en medio conmigo No, la señora en medio Tú en medio conmigo ¿Cómo en medio? La señora en medio, ¿qué tiene? Venga, señora No, venga Aquí, aquí, mija, conmigo Así, así Así En esta Navidad En Nuevo León Queremos paz para todas las familias Exactamente Queremos recordarles que cada día estamos más cerca de la gente Exacto ¿Verdad, mi amor? Sí, muy cerca de ustedes Miren, nada más Que tan cerca No, eso no Un abrazo Sí ¡Feliz Navidad, Nuevo León! Listo Ok, muy bien Muy bonito Muy bonito Gracias por todo Sus cositas Ah, mis cosas, mijo Ándele Tenga Ándele muy bien Antes de irme, mijo Te quiero regalar una paleta Mayaso Ah, qué bonito Sí Déjeme, le doy un apoyo a usted también Ándele Sí Qué raro está este billete de 50, mijo Mira, como que tiene un cero de más No, señora Es uno de 500, ¿eh? ¿Vale más? Sí, vale más Para que compre ahí un Kentucky Sí El día de Nochebuena Ay, sí Muchas gracias, mijo Muchas gracias Espérate, espérate Déjame, le doy un Le voy a dar este leño Para que se acuerde de nosotros Ah, muchas gracias Bien amable Sí, claro que sí Estás bien chula Estás bien preciosa Con mi cabello así corto Ándele, señora Ándele Feliz Navidad Saludos Igualmente Saludos, ándele Gracias Cuera, me encanta Es la última vez que subes sin feliciaje A la camioneta ¿Ok? Suficiente tengo con todos los perros que agarras en la calle No, 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 no